El próximo viernes 5 de febrero se llevará a cabo la donación de útiles escolares por parte del Club de Leones de Pérez Teledón a familias de escasos recursos económicos. La organización recibió unas 80 solicitudes de diferentes familias y tras un análisis tomaron la decisión de colaborar con 145 estudiantes, tanto de escuelas como de colegios de diferentes comunidades, quienes recibirán un paquete de útiles. Cada paquetito tiene un valor aproximado a los 8 mil colones, o sea, vamos a dar una ayuda de un poquito más de un millón de colones en cuadernos y útiles como lápices, crayolas, todos los implementos que necesitan los estudiantes para ir a la escuela y al colegio. Son 81 estudiantes de escuela y 64 de colegio de las solicitudes que hemos recibido este año para ayudas escolares. Estas familias beneficiadas no tienen ningún otro tipo de ayuda. De hecho, nosotros lo que le pedimos a las familias, como se nos imposibilita tanto estar yendo a visitar las comunidades, entonces es que traigan una cartita de la dirección de la escuela, haciendo constar que no tienen beca y que son de escasos recursos también para poderles ayudar. La entrega será en el Compleo Cultural en San Siro del General a partir de las 10 de la mañana.